Bienvenido a esta fiesta. Venga, arrímase, tome un trago. Buenas, don Santos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, Santos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo esto, hermano Carmona. No siempre uno tiene la suerte de encontrarse así, entre amigos. Bueno, ya que estamos reunidos aquí, las paisanadas, vamos a pedirle a don Vega si es gustoso de cantar algo. Con mucho gusto. Buenas noches. Yo soy la nube lejana que con la noche sombría huye al venir la mañana. Soy la luz que en tu ventana filtra en manojos la luna, la que me niña en la cuna, abrió sus ojos risueños, la que dibuja en tus sueños. En la desierta laguna. Yo soy la música vaga que en los confines escucha. Esa armonía que lucha con el silencio y se apaga, el aire tibio que halaga con su incesante volar. Que ve el lombu vacilar, hace la copa bizarra y la doliente guitarra que suele hacerte llorar. En la cuna de ... En la cuna de ... En la cuna de ... Ha cantado con el alma, don Santos. Bueno, para seguir acá entonces, vamos a seguir presentando a las parejas. Estamos todos muy contentos, así para cantar, tomar una copa. Voy a presentarle a la Leodora Contrera con el Teófilo Salina. Y es Zenón Zorrilla con la Juanita Castillo y el Zurdo Ponce con la Mechita Camor. Permiso. No, 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 no. Si por un casual el bastonero nos nombra, usted lo tomaría mal. ¿Por qué? Bueno, ojo para cazar palomas. La cosa me parece muy fiera, don Santos. La Petrona es huérfana y vive con sus tíos que la crearon. ¿Y de ahí? Que su primo Valdomero la anda pretendiendo de amores. Y aunque ella lo despresea, me parece fiera la manta. Es muy mal dicho ese hombre. No hambreme pa' este baile nomás. Ahí está Valdomero, que ha chupado el hombre. Y aunque ella lo despresea, me parece que está a la idea de y. Música Espacio por las piedras, parcero. Música Quiero que conteste una pregunta que me cae de los labios. Pregunte nomás. Que en pudiendo tendré mucho gusto en satisfacerlo. ¿Qué intenciones tiene usted con mi prima Petrona? Pues según las que tenga se amacará o no se amacará conmigo. Ninguna intención mala. Pues entonces no se vuelva a acercar a ella. Porque es mi novia. Y no se me antoja que ningún Juan de afuera venga a cantarle, amores. Pues tendrá que aguantar la mecha. Porque como yo solo me gobierno, haré lo que me dé la gana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.